... 8 de la mañana, 46 minutos y a raíz de esta alerta que ha entregado pues la Defensoría del Pueblo tenemos en línea el personero del municipio de Luquí, el doctor Cristian Gamboa para que nos cuente, hombre personero, con los buenos días ¿Qué se está haciendo desde el municipio después de esta alerta que ha enviado la Defensoría del Pueblo sobre el tema de los indígenas allá en los diferentes corregimientos? Buenos días Rafael y a toda la audiencia Bueno, primero que todo precisar pues que esta alerta nace a raíz de unas visitas que realiza la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? Pues gracias a Dios y a estas visitas se pudo entablar pues conversación con los agentes acá locales así mismo como con las autoridades indígenas y la comunidad en general y se pone en conocimiento de esto la situación que está ocurriendo con nuestra comunidad especialmente con las comunidades indígenas Nosotros hoy tenemos gran preocupación debido a que en menos de un mes tenemos reportado 47 casos de afectaciones por malaria estos 47 casos son detectados por medio de microscopios y a raíz de ese incremento se convoca acá a nivel territorial el COBEX que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica y las medidas que salen de ese comité es realizar pues de manera urgente lo que es lo que se activa entonces partimos de la base de que ya teníamos 47 casos detectados pues acá desde el Centro de Salud y a raíz de esa alarma realizamos lo que es la búsqueda activa y se nos presentan 48 casos más lo cual pues de una vez prende las alarmas y nos pone como en una situación de tensión esto debido a que la gran preocupación radica que se tiene conocimiento de que el paludismo ataca más que todo en los tiempos de verano y nosotros estamos ahorita en un invierno terrible y si en esta época estamos así pues nos preocupa mucho lo que haya pasado en los meses de enero que llegue el verano pues las afectaciones pueden ser mucho mayor Sonero, y desde la administración entonces ¿qué se va a hacer? ¿cuál es el plan más inmediato que puede realizar la administración municipal del municipio de Nuquí para ayudar a todas estas comunidades? no solamente las comunidades indígenas sino las mismas comunidades afro Sí, bueno, como te contaba anteriormente a raíz de esta alarma que se prendió a nivel municipal que se activó el COVID el comité de vigilancia epidemiológica donde participan varias entidades asentadas en el territorio como son las EPS y el mismo ente territorial a raíz de eso se tomó pues comunicación realizar lo que es el tema de la industria activa eso se realizó se detectaron nuevos casos de malaria se realizó hasta ahorita por parte de la coordinación de salud el tema de capacitación de estas comunidades de cómo prevenir el paludismo de cómo tratar de mitigar estos efectos de cómo reducir los trozos de contaminación se repartió el tema del medicamento gracias a Dios contábamos con los medicamentos suficientes pues hasta ahora se le repartió medicamentos a todas las personas que estaban afectadas pero ya en la actualidad el municipio no cuenta con medicamentos para nuevos casos pero además se hace en el escenario también intervención entre otras entidades a nivel departamental como es la Secretaría de Salud que generan de contrarrestar toda esta situación de raíz de decir no sólo medicar y tratar los casos ya detectados sino que también de poder reducir los trozos de contaminación y poder ir disminuyendo las afectaciones por el saludo Personero con los buenos días es muy dado que los indígenas siempre por cultura por tradición utilizan más la medicina tradicional antes de acudir al occidental y es muy dado que cuando ya están muy graves o cuando ven que ya los síntomas o la enfermedad como tal estaban sabes que llegan a buscar la atención médica profesional ¿cómo funciona ya esto en su municipio y qué tanto se ha capacitado a los mismos para que estas situaciones no sigan cobrando vidas? Sí, la verdad lo que tú manifiestas es una realidad una triste realidad por ejemplo los casos que hemos tenido de gravedad y que se han conllevado a la muerte de indígenas básicamente también va un peso relacionado a lo que tú comentas el compañero está enfermo y dura dos, tres meses en la comunidad y cuando ya cuando ya está en bastante estado de gravedad es que lo bajamos al centro de salud pero pues yo creo que en ese caso podemos hablar de una responsabilidad compartida pues tanto nosotros como instituciones tenemos el deber el ente territorial tiene el deber de dedicar a las comunidades también aquí mismo también los propios indígenas las comunidades indígenas también tienen como un deber moral y a la vez como un amor propio saber que si el compañero está enfermo lleva más de tres días pues hay que llevarlo al centro de salud en área de mitigar esta situación y de poder como ir dando conciencia desde la personería municipal por ejemplo hemos estado tratando de concentrar más que todo a los líderes gobernadores indígenas saludos mayores en cuanto al tema de que ellos ejerzan una vigilancia en sus propias comunidades estamos tratando de implementar y estamos trabajando en eso una especie de comité local integrado por el gobernador de la comunidad e integrado por otras autoridades locales como docentes médicos tradicionales de manera tal que se realice un seguimiento específico porque nosotros tenemos pues la facilidad de que son comunidades que no son grandes es decir que cuando alguien está enfermo pues todos nos podemos dar cuenta de que esa persona está enferma y la autoridad tenerla realizar el ejercicio de llegar hasta la casa y mirar qué persona está enferma y si pasa un determinado tiempo y esta persona no mejora como autoridad exigirle que vaya hasta el centro de salud estamos tratando de implementar eso con unos comités de vigilancia locales y pues vamos a ver que de esa manera quedamos conscientes también al interior de las mismas comunidades indígenas pues hombre personero vamos a estar muy al tanto de lo que va a suceder ahí en su municipio esperando pues que se tomen acciones inmediatas para la atención a los indígenas para ver si se saca este problema de malaria que hay en estos corregimientos personero agradecerle que me hace buen día bueno gracias gracias a ustedes por este espacio de poder hacer visibilidad esta situación sabemos que fue muy importante también la alerta que inició la defensoría del pueblo la que hemos congelado a las instituciones departamentales a la secretaría a la misma gobernación puesto que nos preocupa como les decía desde un principio que la malaria más que todo afecta en las épocas de verano estamos en un invierno terrible igual estamos sufriendo graves afectaciones es decir que lo más posible es que en unos próximos meses que llegue el verano y no hacemos actividades de promoción y prevención de esta situación pues los daños van a ser críticos para nuestras comunidades bueno aquí está el personero de Nuki esta situación gravísima yo creo que el tema de la esos temas de ¿cómo se llama eso? ese recorrido que hacen esas visitas de brigadas de salud eso debe ser creo que todo el año sobre todo para estos corregimientos donde están aceptadas estas comunidades indígenas y también las comunidades afro hacer ese tipo de vacunación también ya antes ya no le echan el ¿qué llamaba eso? rociaba para ver si mataban el zancudo todo esto tiene que ser constante porque mire dos ya casi 16 casos dos personas muertas jóvenes entre otras cosas es delicada la situación sí señor hay que mirar la situación de salud mire ahora que usted toca el tema de salud hombre el gas y todo esto se ha venido dando mucho aquí por parte de la oficina de de prevención y control esto que hacen con las farmacias que hacen con las con los colegios con los restaurantes escolares con los restaurantes usted ha visto en la Alameda de comisos algún tipo de cosas hay dos situaciones que se vienen dando muy a menudo y que las hemos registrado Rafa y es una el cierre de algunas instituciones entre ellas educativas como son la Nicola Roja como pasó con el Armando Luna estos días hubo un cierre de farmacia se han decomisado medicamentos vencidos medicamentos alterados alterados se cierran los establecimientos pero los otros ya están abiertos claro no vienen a hacer eso si están abiertos exactamente pierdan el tiempo exacto este tenemos conocimiento y aquí lo dijimos una vez Rafa de farmacias que hacen valer su su aporte político aporte político si señor y así estén infringiendo la ley porque desde que la cierran es porque están infringiendo claro se la cierran pero adrientamente marcan un teléfono y allá tienen que ir los funcionarios a levantarse ellos entonces se aportó una buena tajada si señor pero también hay que mirar hasta donde está hasta donde le cabe responsabilidad porque el que hace la llamada que puede ser un gobernador o un ex gobernador o un secretario ese no frentea nunca a no ser que el funcionario le grabe la llamada eso es otra cosa el día que pase algo entonces la responsabilidad recae sobre el funcionario de control claro tiene que ver allí con 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 en la oficina aquí funciona ¿no? ¿en Malaria? Malaria allí funciona sí allí funciona allí funciona pero entonces le toca a la Secretaría de Salud salir corriendo abrirle nuevamente los negocios es un aporte pero es que es una sinvergüenzada sí vos me aportaste pero mirate si matas a la gente entonces ¿cómo hacemos? exactamente porque se saltan todos los conductos hay unos que venden unas drogas que son de control y esas tienen que ir refrendadas allá cada vez que usted va allá le ponen allí una nota o le entregan un documento donde usted está autorizado para inclusive para comprarla no siquiera es al consumidor que se la venden sino a la persona que va a comprar porque son drogas de control si están en las farmacias tienen que tener unos permisos tienen que tener unas autorizaciones pero aquí se saltan todos los conductos señor lo mismo he visto con las entidades que van y forman ese alaraque y la gente se enoja y es que el comedor escolar no cumple las condiciones y es que miren las condiciones de sanuridad y miren el agua de donde está saliendo y en esos baños le quiere pegar a esos funcionarios le quiere pegar a los funcionarios el funcionario va y cumple pero al otro día la institución está nuevamente de par en par exactamente en puertas abiertas todo el mundo bacaneado días que hagan con todos los que se tomen o sea que alguien algún día tiene que llegar uno que sea así pero ese es el día que no reciba no que no reciba porque todo recibe todo el dinero entonces complicada situación señor pero si hay alguien que se tiene que que haga la tarea si que haga cumplir se están quedando cortas las autoridades se están quedando cortas si salgo un comunicado de la oficina de prensa de la Secretaría de Salud del cierre de alguna institución ya el otro día ya está abierta cuando se sabe que en un día si lo han dicho yo mismo hombre que tienen que darnos unos seis meses para nosotros colocar para las condiciones si en seis meses no lo pueden hacer ahora en un día entonces ya solucionaron todo y a propósito si usted no tiene unos permisos hoy como es que al mediodía y a las dos de la tarde ya tiene la farmacia abierta entonces de dos a dos lo consiguió en donde imagínese una llamada a propósito ahora que van de vacaciones porque todavía no se han ido porque están recuperando hasta ocho y nueve materias entonces no han podido terminar clases pero ahora que van a ir de clases rectores eran ponerse como en eso ¿no? de tratar de tratar si tienen billete agilizar ver como organizan las instituciones educativas sobre todo en la parte sanitaria baños comedor escolar tratar de organizar bien la institución si hay que echarle no pintura porque le sale muy caro un brochazo con cal échenselo traten de organizarla para cuando regresen los alumnos nuevamente consigan una institución más o menos acorde para dar para dictar clases para que se eviten esos problemas bueno usted lo dijo eso lo cierran hoy pero lo abren mañana pero de todas maneras para que entonces lo que hace mire eso conlleva varias cosas Rafa uno que ponen a la actividad a la flora y otro que ponen en riesgo a esos pobres funcionarios que son que les toca ir a dar la cara a cumplir con su deber y ustedes quedan como un zapato porque del otro se les burla claro no te preocupes ya que yo ahorita en una hora exactamente quien sos vos para venir más de raro para brillar que tristeza y esa situación se vive a cada rato aquí en todo el Chocó y en todo Colombia oye lo enrostra no estás ahí porque ganó este y este y yo le puse tanto cuánto te ganas vos claro el próximo año no estás ahí esa es la otra porque hasta el puesto lo ponen en riesgo entonces esta señora que no salga no haré a la hora ni arriesgar el puesto que ahora se determina para un poco de contratación y esa es la fiesta que hay si señor el próximo año estarán caminando aquí como mire contratación el tema político que se viene ahorita ya se necesitan esos cupos usted va para afuera porque porque necesito ese pues exactamente su jefe político entre otras cosas que me han dicho que ya andan en la gobernación correteando a los señores señalados o apadrinados por el señor Dilton Córdoba ya lo quieren echar si señor eso me están diciendo hay una que llega hasta el 30 este parte de cuánto este es de 30 ah y le quedan 3 días este es de 30 van a pedir renuncias ya están pidiendo hay unas renuncias que ya están hechas si señor ya están firmadas secretarios de despacho que se van y vendrán otros tienen que venir señor lógicamente habrá contratados que también llegan hasta diciembre y pensando tú pensando yo pensando y él pensando la ley de garantías con los secretarios porque usted eso no cobija renuncias si usted renuncia tienen que reemplazarlo claro entonces hay unos que hay unos que las hicieron antes de el 10 del 11 se hicieron del 10 para atrás entonces esas están vigentes pero los puesticos se los dieron ahora claro entonces hay una amarallita de fechas eso es fácil claro eso no tiene problema eso no tiene ningún problema el papel y la tinta aguantan todo exactamente dice la canción de Airo Varela Martínez que más le cuento señor que más quiere ah mira hablando de instituciones educativas el fin de semana el día viernes ¿empezaron a las niñas a propósito? no ya las niñas creo que el acto de clausura que es el viernes me imagino que lo hacen ya acá pero bueno lo importante es que las instalaciones de Semillita ya están ya están aptas ya hubo trasteo al menos ya las niñas están en vacaciones el viernes el día primero es la clausura pero el viernes anterior hubo un concierto donde estuvo el señor Andy Caicedo su amigo mi amigo y también estuvo su amigo y mi gran amigo Piflow Perea Flow el hombre de la culebra Piflow sabe que tengo mucha admiración por los dos artistas claro amigos ambos muy amigos pero se le ocurrió al señor Perea Flow si regalar unos cd tirados entregar unos cd mire las niñas de Semillita las tienen allá de alto si hombre y me cuentan que eso se formó se formó un desorden durísimo en ese momento porque pues las niñas por coger el claro entonces como es todo el colegio es todo el colegio desde grado cero hasta once miren está allí y lo está entregando allí entonces las más grandes lógicamente son las que tienen la oportunidad de recibir y usted sabe que ha regalado a la gente un cd hoy nadie lo utiliza tiralo por ahí si usted utiliza un cd para un archivo de pronto a entregárselo allá a la señora que trajo la publicidad y necesita que usted le confirme entonces hay que quemarle un cd pero ya si no se utiliza entonces el señor Perega Flow que sabemos que no lo hizo con esa intención de eso si estamos claro pero hay que prevenir este tipo de cosas claro logrando allí que estos policías que están ahí al frente en la foto anterior empujando a las niñas algunas madres de familia tuvieron que levantarlas pasarle a otras madres porque no estaban todas las madres entonces usted que tuvo la oportunidad de ir porque le dieron permiso en el trabajo entonces yo le endonaba a la hija mía y Francisco también le endonaba usted tenía tres y cogía de las manos porque no se la van a perder exactamente y se forma un zafarrancho de estos allí lógicamente la policía para no dejar avanzar a las niñas hasta una amiguita mía empezaron a empujar y las madres de familia lógicamente a quien no le empujaran a sus hijos y se iba a formar y se iba entonces no me empujé y si te estoy empujando ya que no la estoy empujando y la empujadera si señor hubo una niña ahí que hasta me asustó porque me dijo que le había dado gana de sacarle la pistola al policía son calibres son calibres mayores si señor porque el policía con los brazos la estaba como ahogando la estaba ahogando claro entonces colocan a esta gente que no es para eso se subieron algunas niñas a la tarima una niña se cayó de la tarima creo que no estaba la Cruz Roja porque fue la defensa civil y la policía que le tocó llevarla al hospital se vino una niña de la tarima ¿cuánto costaba la boleta? 30 pesitos 30 mil que consistían en un suéter es decir la camiseta que tienen las niñas y una gorra y si el padre quería señor suéter vale 4 mil la gorra también son 8 mil quedan 22 mil para el colegio esperemos que los 22 mil los inviertan en lo que usted está diciendo pues ahí viene la matemática rápida que usted está diciendo porque me imagino que como era obligatorio me dijeron para que era obligatorio y el padre también usted no deja usted una actividad de esto es muy difícil que usted le niegue la oportunidad a su hijo a su hija y usted como papá tenía que pagar 30 también si va a entrar si y esos 30 no le incluían camiseta y gorra a usted claro que si la boleta la gorra y la camiseta o sea que eso póngale que eso es un billetico bueno para la institución si claro que si me imagino que con este billete pues se lo partirá Dave Fenn y la institución donde está la rectora esta que salió muy folclóricamente la coordinadora la coordinadora que salió ella todo estaba listo todo estaba listo eh están pidiendo a la hermana de esa chiquitica porque este que es peor eso me engerra o sea que resultó peor la cura que la enfermedad la cura que la enfermedad o yo eso me contaron que resultó que están pidiendo que vuelva la chiquitica esa mala la monja mala clase chiquitica que esta no le deje así hombre ni que la está malgeneada pero de pronto no hombre no es malgeneada entonces espero que le haya ido bien para que se practica no bien si le fue la misma de la alógicamente le tenían que pagar a Andy ¿no? eso es lo que no sé eso es lo que no sé porque otras personas me estaban diciendo que es que las niñas habían ganado usted recuerda que Andy estuvo haciendo unos videos y algunas cosas en algunas instituciones si y la información que me dieron era que el IEF había salido favorecido ajá por el mejor video exactamente o sea que él vino a a devolverle el el regalo esa es la información inicial que tenemos y no queríamos ocultar en eso porque la verdad que no estábamos sino en con lo que pero ya que usted tocó el tema también sería bueno conocer no porque o sea yo no 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 es que si es bueno lo que le digo es que porque porque la institución si señor que hacen estas actividades no 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 y tiene que tener una contraloría y todo claro pero la intención pues lo que le digo inicialmente no era eso pero si si sería bueno conocer cuál era el objetivo del concierto concierto si claro cómo se llegó a él qué va a pasar con los recursos para qué va a utilizar cuánto pagó pero a Flow por por los cd y todo esto el pinto el pinto una pista hombre de la culera y del muan ahí me metí una vez en un en una cosa pues si entonces era eso inicialmente Rafa que hay que tener precaución prevención cuando se trata de niños el otro día también me tocó ver como en el coliseo también estaban todos los niños en el centro empezaron a regalar balones de baloncesto a tirarle balones usted coge un balón el otro coge un balón y empieza el forcejeo después soltaron el balón y fue a la trompada señor en estos carros de platino que ya afortunadamente ya no lo están haciendo y de brandy y todos estos que iban a entrar en zapachos también tenían los de tirar tenían la costumbre de tirar gorras y no se que y siempre también eso terminaba en los reinados también que unos confites y unas cosas que no valen la pena pero la gente se tira a cogerlos y la gente quiere matar por coger eso y siempre que hay tumulto y usted tira algo y una vez tirado se nos ha tocado en el coliseo también cuando pues son días que tiran también unas toallas y una camiseta para acá y media para allá porque el jalón es bravo una amiga brava terminó con bella teta afuera porque el jalón ahí se queda exactamente todo eso terminan hasta enemistados si terminan por una toalla un balón un cidil quien sabe si señor esto iba causando allí traumatismo Rafa lo que le cuento afortunadamente bueno habría que conocer también la salud de la niña quisimos ocultar con defensa civil hablamos con ellos que fueron los encargados de llevarlo al hospital y lógicamente pues nos informaron que no tenían el reporte porque la responsabilidad de ellos llegaba hasta la puerta del hospital que era dejarla pues allí en manos de los galenos no galeanos como digo de los galenos de los galenos mire cambiando un poquito de tema se acuerda que dije que ya habían hecho elecciones en algunos barrios si le han hecho que van a stand by si señor bueno en la esmeralda el presidente el ganador fue la plancha número uno señor yair siño yair siño yair minota dueñas el papá era como hincha de algún jugador yair siño ¿te acuerdas de yair siño? claro que si lo tocó verlo jugar él le colocó el yair siño pero entonces después le colocó el yair yair siño yair minota dueña así se llama el presidente del barrio de la esmeralda aquí los minotas son unos solos si claro y se ve ahí enseguida de pericles hay un taller que es manejado por un minota si pero hay otros ahí acá no sé cuál sería vamos a ver si podemos tener el nuevo estado concreto el nuevo presidente esta rancha que dice si allá donde usted me dice que iba a ver rifirrafe si quiso haber un quiso porque la vez pasada que estuvimos eso estaba durísimo duro la gente con garrote afuera y eso es una locura la esmeralda cuando fuera la ley pues el tema falta ver que es lo que se maneja allí señor no pues hay que ser muchos millones mire lo que falta ver también es como la ayuda al presidente de la fundación fiesta francicana porque recuerde usted que los intereses están basados en lograr la mayor cantidad de presidentes amigos me dijeron que estaba como que 6-6 eso me dijeron estaba como que 6-6 porque él tiene unos delegados pasándose por los barrios convenciendo presidentes haciendo política haciendo política y el otro candidato que es el presidente me dijeron que era el presidente del silencio también tiene su gente porque en su momento también se el presidente del silencio aspira a ser presidente de la fundación nuestro amigo siempre decimos el de los cepelines exacto siempre decimos el apodo y también está aspirando a la presidencia de la fundación el amigo Heiler Cuesta Heiler Heiler Cuesta aquí en el municipio el hombre de los indígenas el de la Alameda el de la Alameda si señor estuvo mucho tiempo ahí abanderado claro entonces pensé que no había más candidatos si hay si si hay y de pronto habrán otros que están en allá ah me dijeron también que el señor Yacir Parra Yacir que viene en la cuerda de de la actual fundación que ha venido representándolo inclusive en el champanchito de Cali fue la persona que llevaba el bastón pero entonces si Yacir aspira es porque que Ramón se irá a retirar diría yo que claro diría yo que se va a hacer a un lado se va a tomar unas vacaciones eso es lo que uno se imagina ¿no? muy buenos días señor que Ramoncito se va a retirar pero mire aquí participación comunitaria en el diseño y organización de las actividades franciscanas equilibrio sectorial que no casi no lo hubo veuría y trabajo en equipo esto es lo que demuestra la plancha de Argeris ¿no? como de 300 no, no acá hubo 349 votos para esta plancha Argeris como que tuvo todos los votos en la yesquita porque la volvieron a reelegir y estaba la gente contenta me olvidé que pasan por la yesquita yo pasé varias veces yo la fiesta ahí sí señor pero como siempre la yesquita la yesquita lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo es lo mismo en el barrio de Cristo Rey hubo una misa porque ayer era el día de Cristo Rey y después se fue a la elección no sé cuántos votos tomaron porque el que estaba contando era Gilmar y ese hombre es peligroso no sé si se perdieron algunos votos pero bueno no sé qué pasó en mis barrios Pandeyuca Pandeyuca que es un problema y para después decir esto es muy duro lo dejan a uno solo nadie colabora eso es lo de la vida entonces Tomás Pérez se va el profe Jorge Murillo si debe haber entregado me imagino que el bastón ya debe estar en la casa del que ganó porque el profe Jorge andaba con ese bastón era que lo entregaba claro usted recuerda no lo he podido entregar porque nadie lo quiere el día de Kennedy la entregas a la una y el bastón estaba desde las once de la mañana allá en Kennedy el profe salía a entregar rápido lo entregó a la once si claro usted recuerda que llegamos bien temprano desayunó allá en Kennedy con el bastón y allá se los dejó en la misa a la presidenta aquí le entiendo una locura esperemos que que pues para el próximo año 2018 la elección ya vamos amigo la elección de de esta elección se confirma y que los barrios puedan hacer su fiesta le mandó María Flóbulce si ahí me lo mandó Wilber haga el favor allí y recibele aquí al señor hombre señor el side perea el side entonces ahora lo que se viene recibele al señor Wilber el señor el señor mío ahora que se viene aquí esto esto es una locura ahora que este es la radio en la televisión esto no es televisión así como se parquean los otros periodistas y no pueden ni voltear a mirar al lado no esto es más relajante mire se viene ahorita antes del 20 deben hacer la elección de la junta del señor que gane pues para la fundación ¿no? eso no lo según están diciendo que lo querían aplazar que para enero que no pero han dicho que no que se haga de una vez para que se comience el 2018 con nuevo presidente si lo hay nuevo presidente y le puedan hacer la tienen que ser cuidadosos porque eso está bajo unos estatutos claro eso es lo que han venido denunciando entonces no pueden llegar a los mismos está inventando y puedan hacer si hay nuevo presidente el empalme si se sigue el mismo pues ahí no hay nada que empalmar entonces vamos para la fiesta franciscana y se viene después el San Pachito ¿qué es el barrio que ganó la esmeralda? creo que la esmeralda ganó el disfraz yo recuerdo ya entonces bueno como no estuve no estuve metido entonces no me acuerdo entonces estuvo metido pero no por eso es que yo no veía ni los disfraces ni nada yo apenas veía el bunde bunde pasar yo veía no, yo veía no, yo no lo veía pasar yo iba metido yo lo veía pasar a usted y su gente y su bunde bueno 9 y 19 9 de la mañana 19 minutos creería yo que por hoy no es más trataremos mañana de hablar con los con la gente de la UTCH eso ya hay otros oiga 12 candidatos para el tema de estudiantes ahí en la mesa y esto es pancarta hay unas pancartas que Dios mío hablan de uniformes de tipos uniformados con camisas que le diéramos pegarnos una ida por allá eso está duro eso se viene ahora el primero de diciembre de esa elección rectores todo eso primero de diciembre también va a dar rendición de cuentas de secretario de educación departamental señor en Certegui con alguna serie de actividades que está invitando la secretaría departamental del Chocó señor pues si mi gente yo creo que por hoy no es más mi gente Juan que decía el otro Chano como era que decía gente linda bella y querida ahora que usted me dice Chano ahora le cuento todo tiempo que termine le cuento un tema un chiste de Chano señor 9 de la mañana 20 minutos señoras y señores por hoy no es más un placer haberlos tenido ahí en sus casas en el frente de sus equipos de su celular de su computador a toda la gente que vive en el exterior los chocuanos del exterior que también se ve en este noticiero un saludo muy especial esperando que pasen una buena navidad si no vienen a Colombia y a los quindoseños y todos los chocuanos que viven por fuera pues esperarlos acá uno si puede hay unos que trabajan y no tienen vacaciones si pueden venir pues los esperamos aquí con los brazos abiertos a ustedes decirles que Dios les bendiga y que pasen un resto de días muy felices chao chao RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias